En las imágenes se ve uno de los vomitorios del pabellón cuando ya se ha formado el tapón. Los jóvenes caen unos sobre otros y se encuentran completamente atrapados. Imposible moverse. El personal de seguridad con chalecos amarillos es consciente de la gravedad de la situación y comienza a tirar de ellos desesperadamente. Observen a la izquierda de sus imágenes. Algunos son más fáciles de rescatar. Salvan primero al joven del jersey verde, después al de azul. Pero mover a los que están en el suelo es más complicado. Los vigilantes llegan a apoyarse en la pared para tener más fuerza. Una joven relata con su móvil lo que ve. Gente amontonada. Tapón en Madrid Arena. Estiva Oki. Halloween 31 de octubre del 2012. Gente asfixiándose. Gente asfixiada. Chicos llorando. Las imágenes muestran el enorme esfuerzo del personal de seguridad. El caos es total. Hay un momento en el que tienen que empujar a los jóvenes para que dejen sitio y poder sacar a los que agonizan en el pasillo. Un grupo de chicos decide hacer un cordón de seguridad para impedir el paso. Y en plena confusión, a unos metros de allí, alguien lanza una bengala, lo que incrementa el caos. Un miembro de seguridad acudió a apagarla. Este es el momento en el que rescatan a una chica desmayada. A la izquierda, te goza una emotiva imagen. Otra joven puede abarcerse a su amiga.